Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a hablar sobre el nuevo parche, el nuevo parche de Cyberpunk 2077, la nueva gran actualización que sin duda alguna es la actualización más ambiciosa que pretende traer Cyberpunk a los sistemas de ordenadores, no tanto pero si para las consolas que es lo verdaderamente importante, sobre todo las consolas de pasada generación. El parche 1.1 donde vamos a explicar en este vídeo todo lo nuevo que trae ya que aparte de eso he estado yo jugando pues unas cuantas horas a las primeras misiones, he hecho todos los encargos de la NCPD, he hecho también diferentes tipos de misiones, todas esas de las policías y demás. Al principio del juego por lo que ayer por la noche y esta mañana he estado jugando bastante y bueno de momento a mi me iba bien así que siendo sinceros he encontrado un problema que no me había pasado antes que era al empezar el juego al cargar, se quedó en la pantalla de carga que es algo que no me había pasado nunca pero bueno, cerré la aplicación, lo volví a abrir y no volvió a pasar nada de eso. Pero bueno vamos a ver entonces cuáles son las actualizaciones así que vamos a ponerlo en español y vamos a ir viendo porque este parche 1.1 para Cyberpunk 2077 como vemos ya está disponible en todas las consolas, lo han sacado ayer y recordemos que todavía queda otro en febrero ¿vale? El 1.2 y también tendremos otras próximas actualizaciones. También dijeron pues eso que irían corrigiendo los errores que encuentren a través de la retroalimentación ¿no? De feedback y ya después traerían pues más contenido, contenido adicional ¿no? Como son DLCs y todo eso. Empiezan por la estabilidad y es que encuentran varias mejoras de estabilidad que incluyen mejoras en el uso de memoria en varios sistemas dentro del juego. Personajes, interacciones, navegación, vídeos del juego, follaje. Yo esto, todo esto es para las consolas de pasada generación ¿vale? Pero yo juego en la Xbox Series X y me he encontrado por ejemplo con estos problemas, el follaje. Veo palmeras y árboles que hacen como si fueran de papel. El minimapa a veces también, de momento no me ha pasado ¿vale? He visitado varios intendentes de armas y a veces se me quedaba el minimapa como el símbolo que me perseguía ¿vale? El símbolo de la tienda que me perseguía a lo largo del mapa. Inteligencia artificial han mejorado también, no sé en qué aspecto, yo no he notado nada. Tráfico en la calle, pues habría que verlo. Sistema de daños ambientales relacionado con la GPU, pero bueno, esto de la GPU y el uso de la memoria es sin duda alguna lo más importante, sobre todo para la PlayStation 4 y la Xbox One. Varias correcciones de fallas relacionadas entre otras con la carga de partidas guardadas, la apertura, cierre del juego y punto de no retorno. Bueno, pues a mí nunca había tenido una corrección, una falla, perdón, y acabo de tener una. O sea que, misiones de mundo abierto. Se solucionó un problema por el cual las llamadas de la main terminaban inmediatamente y parecía que no se podía atender en esta misión. Esto yo no os lo puedo explicar ¿vale? Porque yo estoy jugando, ahora mismo estoy jugando mi tercer personaje para sacar muchas cosillas que tengo pensadas hacer. Pero las misiones de la main la hice con el primer personaje, las acepté, pero me parecen tan coñazo que no las he hecho. Así que, lo único que decía era llamarme el pesado y no las contestaba. Así que, o sea, las contestaba, pero no las hacía. Así que mi segundo personaje no las he hecho y van a ser las últimas misiones que haga dentro del juego. Así que esto no lo puedo ver. Bueno, como vemos son todas misiones y demás que os las dejaré en la descripción del vídeo. Todo esto para que les echéis un ojo. Ya que lo verdaderamente importante es un poco la inteligencia artificial y los rendimientos sobre todo. Aunque también, bueno, las misiones. Pero resumiendo, casi todas son de la main. Y yo personalmente no he hecho las misiones de la main porque me parecen un absoluto coñazo. Bueno, se solucionó un problema por el cual podía faltar el aviso para salir del Braindance. ¿Vale? Eso no me ha pasado. Se eliminó un artículo no válido del botín. Bueno, habría que ver qué artículo es. En el aspecto visual nos encontramos con los siguientes. Se solucionó un problema por el cual la trayectoria de una granada podía mostrarse en el modo de fotografía. Se corrigió el tono de las partículas que aparecieron rosadas cuando se veían de cerca. Y también se corrigió que los autos aparecieran incorrectamente en Report Crime Welcome to Nine City. A mí personalmente en el modo foto me gustaría mucho que arreglaran el tema de Johnny Silverhand. Ya que cuando accedes al modo foto, pues él sigue viéndose como, no sé cómo decir, como las partículas o no sé, rayos azules. Entonces, como que es una imagen en él, ¿no? Una imagen. Entonces, pues no queda bien en el modo foto. A menos a mí me está pasando. En cuanto a los logros, también han reparado algunos como son. Se solucionó un problema por el cual completar uno de los asaltos en curso de Santo Domingo a veces no contribuiría a la progresión del logro la jungla, impidiendo su finalización. Vale, yo las de Santo Domingo no las he hecho todas, así que no sabría decir si esto me pasaba. Vale, esto no soluciona. Vale, como vemos estos son diversos problemas con los guardados. Se solucionó un problema por el cual la entrada podía dejar de registrarse al abrir la rueda de armas y realizar una acción. También se solucionó un problema por el cual el botón continuar en el menú principal podía cargar una partida guardada al final. Uf, pues menudo problema eso. Bueno, específico para PlayStation 4. Esto se interesa mucho, gente. Optimización del rendimiento de multitud en PlayStation 4 Pro y en PlayStation 5. Varias correcciones de fallas en PlayStation 4. Vale, el rendimiento va a ser PlayStation 4 Pro y PlayStation 5, pero muchos de vosotros tenéis la PlayStation 4. Así que, bueno, habría que ver si de verdad funciona y tendríais que probarlo, ¿vale? En cuanto a Xbox, uso mejorado de la memoria para la creación de personajes, espejos, escaneo, control remoto de la cámara, menús, inventario, mapa en Xbox One, Xbox One X y Xbox One S. Para ordenadores, yo sé que es un parche muy pequeñito, ¿vale? Es un parche, pero minúsculo. El cual, pues no va a traer muchísimas cosas. Pero bueno, bueno, trae todo esto, pero no tanto. Yo creo que el sistema de ordenadores iba bastante bien. Pero bueno, ahora será posible obtener logros en el modo fuera de línea de Steam. Nota, el modo sin conexión debe estar habilitado antes de comenzar el juego. Se corrigieron los bloqueos de inicio del juego relacionados con la carga de caché de tarjetas gráficas NVIDIA. Vale, no me acuerdo qué suscriptor, pero uno de vosotros comentaba algo de que las tarjetas gráficas de NVIDIA no funcionaban bien o como deberían, ¿vale? Entonces, pues espero que con esto se corrija ese problema. Y bueno, Stadia, pues no creo que ninguno de vosotros juegue a Stadia. Así que nada, gente, estas son todas las parches. Esto es todo lo que trae, todas las actualizaciones, todo lo que trae las correcciones. Este nuevo parche 1.1, esta nueva actualización de Cyberpunk 2077. La cual, pues, pretende mejorar, pero a mí personalmente me iba bien. Pero por lo que estoy leyendo no merece la pena todavía. Habría que ver, habría que probar, lógicamente. Os invito a probar el juego ahora mismo en PlayStation 4. Ya que no me ha gustado mucho todo lo que ha metido de PlayStation 4, ¿vale? Ha metido muy poco. Mete todo esto, ¿vale? Pero la optimización del rendimiento, que es muy importante. Y es de lo que más os quejáis, pues... Pues es para PlayStation 4 Pro y PlayStation 5. Y yo sé, he leído mucho que vosotros tenéis la PlayStation 4 Fat y la Slim. Así que habría que probar, gente, habría que probar. Y si no, pues mira, pues lo instaláis. Si no va bien, pues nada, pues lo aparcáis nuevamente. Y en febrero, pues nos espera otro nuevo parche. Febrero está ahí a la vuelta de esquina. Pero me imagino que llegue a finales. Hoy estamos a 23. Llegará en un mes. Habrá que ver nuevas noticias, novedades, que os iré informando, pues aquí en el canal, como siempre. Así que nada, gente. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un me gusta, que ayuda muchísimo a que el canal crezca. Y si no estás suscrito, pues te invito a que te suscribas y actives la campanita. Ya que en este canal, pues siempre encontrarás noticias, información, guías y consejos de tus videojuegos de rol y aventura favoritos. Un saludo, amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.